Música Yo soy Tamatoy Mi nombre te sigue y tú quieres Yo soy Tamatoy Mi pulpito fuerte te viene Yo soy Tamatoy Me yi yi no se muere Yo soy Tamatoy Listo que te quedo, ay no más Música 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 ¡Viva! Yo soy Tamatoy Mi nombre como nadie quiere Yo soy Tamatoy Vengan como así tú quieres Yo soy Tamatoy Mi tipo nadie lo tiene Yo soy Tamatoy ¡Viva! 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 ¡Viva!